Hola Bigs, Littles, padres y guardianes. Mi nombre es Grace y apoyo amistades aquí en Big Brothers Big Sisters. Esperamos que todos se mantengan bien en este tiempo. De parte de todos nosotros queremos desearles un muy feliz mes de orgullo. El año pasado nuestra agencia tuvo una gran marcha con Bigs, Littles y familias en el Boston Pride Parade. Aunque el desfile de este año se pospuso para el 2021, celebraremos prácticamente todo el mes. La diversidad, la equidad y la inclusión son valores importantes y creemos que maximizamos nuestro impacto y realmente prosperamos como organización cuando las perspectivas son diversas, nuestra cultura es inclusiva y nuestras prácticas modelan la equidad que queremos ver en el mundo. La actividad de mentoría virtual de 20 minutos de esta semana se trata acerca de explorar la confianza y lo que te enorgullece. En preparación Big y Littles necesitarán un trozo de papel y algo colorido para escribir. Pueden ser crayones, marcadores, lápices. A partir de ahí se atundarán para responder las preguntas sobre las cosas que lo hacen sentir orgulloso. Tanto Big como Littles deben escribir las respuestas usando los colores del arcoílis en sus hojas de papel. Queremos agradecerles por su paciencia y resistencia en su relación de mentoría virtual durante los últimos tres meses. Estamos muy orgullosos de cómo nuestra comunidad ha trabajado juntos para superar esta pandemia. Como siempre, la seguridad de nuestros Bigs, Littles y familias es nuestra principal prioridad. A medida que Massachusetts comienza a reabrir, estamos tomando todas las medidas necesarias para limitar el riesgo a medida que guiamos que nuestras amistades vuelvan a reunirse en persona. A partir del primero de julio, las amistades basadas en la comunidad que se sientan cómodas pueden comenzar a reunirse en persona si se siguen las expectativas que explicamos en el correo de esta semana. Las amistades que no puedan seguir todas esas expectativas deben continuar reuniéndose virtualmente mientras trabajan con su Match Advocate para planificar reuniones en persona en el futuro. A medida que continuamos escuchando las actualizaciones del CDC y los gobiernos locales, continuaremos adaptando y comunicando nuestras expectativas específicas para las amistades que se reúnen en persona. Muchísimas gracias por ser parte de la comunidad de Big Brothers Big Sisters. Si tienen alguna pregunta, por favor no duden en estar en contacto con su Match Advocate.